¿Qué es el Instituto de Tecnología Química? La Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con ella vamos a compartir los próximos minutos y vamos a conocer un poquito más sobre su trayectoria, sobre sus momentos más recordados, personas de referencia a lo largo de la misma y también nos ofrecerá algún que otro consejo. Ella es la que va a hablar de ciencia hoy aquí en este espacio de UPV Televisión. Ana, muy buenas. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo es un día a día de Ana Primo en este maravilloso pero también a veces complicado mundo de la investigación? Pues mira, un día a día es organizar a los doctorandos, dirigir a los doctorandos, resolver todos los problemas que tienen, que no son pocos, que tenemos siempre del laboratorio. Ahora, por ejemplo, tengo dos doctorandos que van a hacer la defensa de la tesis y todos son muchos papeles, mucha burocracia. Luego también es interpretar todos los resultados que sacan en los laboratorios, publicarlos, escribir las publicaciones y luego también mandar proyectos de investigación para que nos subvencionen todas las investigaciones, que tampoco es cosa fácil. Mucha gestión, Ana. Mucha gestión, demasiada gestión, sí. Si puedo dar mi voz aquí de hablar sobre… Eso es una cosa que puede quitarte el 60-70% del tiempo perfectamente de mandar proyectos, papeleos… Pero es que para todo piden muchos papeles, todos nos quejamos de lo mismo, pero no sé si eso se podría… La verdad es que es una reivindicación y una reclamación prácticamente unánime de todas con las que estamos hablando y que requiere de una solución porque no es que vaya menos sino que va a más, de hecho, ese volumen de gestión. Te deja dedicarte a la investigación. Siempre decimos, imagínate a los antiguos científicos, imagínate a Einstein o a quien fuera que estuvieran ahí haciendo papeleos sin parar, hubieran llegado a algo, por muy inteligentes que sean, no hubieran podido llegar ni a lo mínimo que han llegado ahora. O sea, que llegaron en su tiempo. Es que lo de ahora… Y en lo que no es gestión, Ana, ¿a qué dedica? Ana Primo, ¿a qué campo se dedica o investiga? Pues ahora nuestro equipo de investigación estamos con el reto de intentar cambiar la utilización de combustibles fósiles como fuente de energía para utilizar energías renovables, que es lo que ocasiona el cambio climático. Los combustibles, ya sabes que los combustibles fósiles generan emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y entonces generan el efecto invernadero y el calentamiento global y es el gran problema del cambio climático. Entonces, nosotros nos estamos centrando en el diseño de materiales para, por una parte, por ejemplo, poder captar ese dióxido de carbono, capturar ese dióxido de carbono y reciclarlo y transformarlo en productos de alto valor añadido o incluso en combustibles. Y también otro de nuestros objetivos es utilizar la energía solar, hacer la energía solar útil para el ser humano, para poderla utilizar, que tenemos energía solar, es abundante, vamos, pero claro, el problema es poderla hacer útil para el uso humano. Y también, por ejemplo, otro proceso que estamos estudiando es el utilizar con la energía solar, intentar romper, por ejemplo, una molécula de agua para generar hidrógeno que puede ser un combustible limpio que no genera dióxido de carbono, no contamina. Entonces, todos estos procesos químicos de forma natural se darían de forma muy lenta, no tendríamos ningún rendimiento apenas al producto que quisiéramos. Y nosotros, entonces, lo que hacemos es diseñar catalizadores, diseñamos materiales nuevos que los utilizamos como catalizadores que aceleran la velocidad de reacción de estos procesos. Y entonces, conseguimos altos rendimientos, cada vez vamos innovando en conseguir mejores rendimientos y selectividad a los productos deseados. Entonces, realmente eso, mi investigación sobre todo es en el diseño de nuevos materiales, para utilizarlos como catalizadores. ¿Enmarcado en esa idea de química verde, Ana? Sí, sí, totalmente. O sea, el reto es resolver el problema, sí, en resumen, resolver el problema del cambio climático, pasar de dejar de utilizar, porque los combustibles fósiles llegan a un momento en que se acabarán, pero aparte contaminan, y poder utilizar energías renovables. Y cómo llega, Ana Primo, al mundo de la investigación, qué es lo que le hace meterse de lleno en los laboratorios, en los papers, en los trabajos diarios, en la lectura. Pues, yo me metí en el mundo de la investigación haciendo el doctorado, empecé haciendo el doctorado, porque realmente mi sueño era como ser profesora de universidad, porque siempre desde pequeñita solo jugaba a ser profesora, era mi juego. Y era ya, yo desde pequeña ya sabía que mi vocación era ser profesora. Y entonces me metí en el mundo de la investigación, eso, haciendo el doctorado, porque realmente la investigación, hasta que no te metes, no la conoces. Y claro, luego cuando ya te metes en la investigación y ves que es siempre como dedicarte a innovar, a hacer cosas nuevas, cosas que no ha hecho, o sea, que sean pequeñas. Has descubierto cosas que no se han descubierto antes, vas subiendo pequeños escalones, sobre todo son cosas que puedes ayudar a resolver problemas importantes para la humanidad, que consideras que tiene un gran sentido lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que me ha motivado para ahora, eso, quería dedicarme a la investigación. Ahora en septiembre aprobé las oposiciones de científico titular, por fin, porque ese es otro tema. Otra carrera. Lo de la estabilización, estabilizarte hoy en día, las generaciones de ahora, ha estado muy, muy difícil. Bueno, ya hay compañeros que sigue estando difícil. Y aprobé las oposiciones de científico titular y ahora me voy a dedicar al 100% a la investigación, que realmente estoy muy contenta porque pienso que es muy demandante. Necesita muchas horas para realmente poder hacer algo bien y entonces, pues eso, me voy a dedicar a eso. Y luego ya, como tengo mis doctorandos, pues ya mi espíritu así de profesora ya pues con ellos los desarrollo. Sí, 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 porque sí, sí, que siempre he tenido así esa como vocación de la enseñanza, sí, la verdad es que sí. Todas coincidís también en que, y todos, en que la investigación es una carrera de fondo, pero dentro de esa carrera, la estabilización, como comentabas, es uno de los obstáculos más complicados a día de hoy de salvar. Sí, a mí, o sea, en nuestra generación, sobre todo que estuvo la crisis económica, que casi pilló otra vez la nueva crisis esta por lo del coronavirus, pero yo vi una crisis muy fuerte y no había oportunidad, no había plazas, no salía ninguna oportunidad para estabilizarte. Y ha sido años y años que eso es un desgaste porque, aparte de la burocracia que habíamos comentado antes, es que dedicas mucho tiempo a, como decimos así en broma, a decir, a hacer garbanceros, ¿sabes? A recoger garbanzos, de coger puntos de tal, ahora doy clases para tal, ahora tal. Entonces, no te puedes dedicar realmente, por mucha vocación que tengas, pierdes mucho tiempo en todo lo que, porque claro, no sabes dónde ir, dices, pues está por el lado de ir por la universidad, por el CSIC, por tal, y entonces vas a todo y es duro, es muy duro. Y aparte, bueno, psicológicamente, pues eso pasa un año, pasa otro y claro, y tengo compañeros, yo aún ahora me he conseguido estabilizar, pero tengo compañeros muy válidos, que son gente, 10 trabajadores y que todavía, pues ahí están. Vamos con una parte un poquito más amable. Si tuvieras, si echas la vista atrás, desde aquellos años en los que sabías que querías ser profesora, hasta el día de hoy, ¿hay algún momento clave? Me imagino que uno de ellos es el pasado septiembre, con la estabilización como científica titular, pero aparte de este, ¿hay algún recuerdo especial en toda esta trayectoria, Ana? Sí, pues, bueno, eso, el haber conseguido estabilizarme para mí ha sido eso, un hito, porque no sabes lo difícil que ha sido, y estoy contentísima de eso, de poder ahora haberme sacado la posición de científico titular y poderme dedicar a la investigación y ya focalizarme. Es que es muy importante, no solo es por decir, ay, quiero tener estabilidad, sino por decir, ya me puedo dedicar a lo que me gusta, ya puedo hacer lo que quiero, no sé. Bueno, pero otra de las cosas que también estoy bastante satisfecha es que yo hice el postdoctorado en Montpellier, en el Instituto Charles Gerard de Montpellier, que también era de catálisis, y allí trabajaban con biopolímeros que venían de desechos de la industria pesquera, como por ejemplo de las cáscaras del cangrejo y de la gamba, y también de las algas, que es el quitosán de la industria pesquera y el alginato que viene de las algas. Entonces ellos nada, los estudiaban para estudiar las propiedades, como soporte de catalizadores también, porque también era un instituto de catálisis, pero entonces yo cuando volví del postdoctor vi, tuve la intuición de que esos biopolímeros podían tener, dándoles otro enfoque totalmente diferente a lo que hacían allí, que podían tener mucha, podían darnos muy buenos resultados y podía ser algo importante. Entonces cuando llegué al Instituto de Tecnología Química me empeñé con mis jefes, que no te creas que me hicieron mucho caso en un principio, porque estas cosas, y me empeñé en abrir una línea de investigación, digo, dejarme abrir una línea de investigación sobre este tema, porque yo creo que puede tener muchas posibilidades. Entonces lo que hicimos fue, de los biopolímeros, transformarlos en un producto de alto valor añadido, como es el grafeno, que ahora está muy de moda, y lo hemos utilizado como catalizadores y que han dado resultados muy buenos para todos los procesos químicos que te he explicado anteriormente y más. Y nada, y esta línea de investigación que nos lleva desde el 2009 que yo llegué hasta ahora, y seguimos 10 años, seguimos publicando sobre esto, hemos publicado en revistas de alto índice de impacto, también hemos patentado algunas cosas, y por supuesto que todo el mérito es de todo el equipo, de todo, de eso, pero me siento satisfecha como haber aportado la primera piedrecita, de haberme empeñado y de que ahora haya sido una línea de investigación tan fructífera. Yo recuerdo cuando dimos una de las primeras, de los primeros resultados de ese proyecto, que hablábamos precisamente del quitosano, del quitosano como base para la obtención de grafeno, si no recuerdo mal. Sí, sí, que llevamos ahora un montón de años, y yo ahora ya, ahora voy a, ahora que eso, que ya me he estabilizado digital, ya digo, yo ahora voy también a cambiar, porque digo, ya también, es que es una línea, normalmente en investigación no estás tanto tiempo, pues, básicamente, ya estamos ya trabajando con otros materiales, también de dos dimensiones, también para utilizarlos como catalizadores, ya para acá, pero no, no, sigue dando muchos resultados, y muy buenos resultados, sí. Tenemos, por tanto, identificados esos dos grandes momentos, seguro que hay más también, y grandes personas, referentes, Ana, para ti. Referentes, me alegro mucho, Luis, que me hagas esa pregunta, porque referentes, tengo tantos referentes en mi vida que te podía estar todo el día hablando de referentes, pero me alegro que me hagas la pregunta, porque para mí es como hacerles un pequeño homenaje, así, desde aquí, dedicándoles unas palabras. Bueno, pues, mi primer referente fue mi abuelo, que fue un gran científico, que Eduardo Primo Llúfera, y que fue catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, y estaba orgullosísimo de la Universidad Politécnica de Valencia, y de formar parte de ella, y nunca se hubiera movido de ahí, y, de hecho, estuvo siempre en España, tuvo oportunidades de irse al extranjero, pero él nunca, toda la vida, ahí en la Universidad Politécnica de Valencia, y mi abuelo no es un referente porque me diera clases de química, porque era mi abuelo, y él no hablábamos de química, pero fue un referente por el ejemplo, que realmente creo que es lo que a un niño más le despierta, le puede despertar una vocación, el ejemplo de ver a mi abuelo, que era apasionado de su trabajo, todos los días con sus papers, sus carpesanes, tenía unos ojitos pequeños, pero tenía un brillo que parecían focos de la ilusión que tenía, estaba siempre trabajando, pero trabajando, que llegaba el día de Nochebuena, y de repente le decíamos, abuelo, es que ya está la cena puesta, puede salir, por favor, o sea, en ese plan, en verano, que veraneamos en Denia, estaba todo el día trabajando, él era muy familiar y siempre saluda, hola Anuska, me llamaba Anuska, hola Anuska, pero él siempre ahí con su trabajo, y luego le dieron muchos premios, y yo le acompañaba, y me acuerdo que le preguntaba a los periodistas, ay, ¿cómo ha llegado tan lejos en su carrera? Y él decía, nada, haciendo el trabajo de cada día, y a mí me fascinaba esa humildad, porque digo, si hace el trabajo de 20 personas al día, y no sé, eso a mí, la verdad es que me marcó, me marcó mucho. Y luego, pero no quería dejar tampoco de comentar otro referente, que fue el que realmente me dio mis primeras clases de química, que fue mi profesor de instituto, y recalcar la gran importancia que tienen los profesores de instituto, mi profesor de instituto fue Chimo Quiñonero, y era un hombre organizado, sistemático, te hacía unas pizarras perfectas, pero sobre todo eso, el feeling que tenía con los alumnos y la capacidad de transmitir, y quería recalcar lo decisivo que es en esa época, que es la adolescencia, que encima tienen que decidir a lo que se van a dedicar, que yo lo veo una locura, pero bueno, porque yo tengo un hijo mayor ahora, y digo, ahora él tiene que decidir a qué se va a dedicar, y está pensando en, bueno, y eso, pero lo decisivo que es un buen profesor de instituto, que sepa transmitir, que sepa hacer que te guste la asignatura para niños de esa edad, eso es fundamental. Bueno, y aparte de las oposiciones de profesores de instituto, que saben un montón, porque ríete de las otras oposiciones de ciencias, tienen que estudiar todos los temas de todo, que lo sé, por compañeros, y eso, el papel tan decisivo. Y bueno, y luego también, por favor, ya, y esto ya es corto, pero mi profesor de, o sea, mi director de tesis, Abelino Corma, el profesor Abelino Corma, que no hace falta que diga nada de él, porque ya es reconocido a nivel mundial, y el profesor Hermenegildo García, y eso, estos son todos mis referentes. Grandes, grandes, grandes. Grandes, grandes, sí, sí, por eso es que tengo gente, he tenido la suerte de tener a gente alrededor mío muy grandes. Pero sin dudas has entrado en un aspecto que creo que es muy, muy importante y al que quizá no se le da toda la importancia que merece, que es lo que pueden llegar a contribuir esos profesores y profesoras de institutos. Es decisivo. Tanto en positivo como en negativo. Bueno, afortunadamente lo enfocamos desde el punto de vista positivo. La universidad, por ejemplo, desde hace unos años entrega una serie de premios a profesores que llamamos magistrales, que son aquellos que han sido seleccionados por sus propios alumnos por transmitir precisamente esa pasión, por ser claves a la hora de llegar a la universidad a estudiar. Sí, sí, se merecen todos los premios, porque es que ellos son los que despiertan las vocaciones realmente. Pero quizá requieran también de mayor valoración, o sea, de que la gente sea consciente de lo que pueden llegar a aportar en los futuros universitarios. Yo les doy toda la importancia, toda. Hemos hablado de hitos, de referentes y de retos. Ana, ¿cuál sería para ti? Pues como te he comentado antes, el reto ahora es eso, que es un gran reto, el poder contribuir al cambio de energía, de utilizar combustibles fósiles como fuente de energía, utilizar energías renovables. El problema del cambio climático, que es tan importante, que yo creo que junto con la lucha contra el cáncer y la del coronavirus, son los retos más importantes. Y además me siento, me motiva mucho pensar que estoy como en el lugar apropiado para el problema este del cambio climático, porque realmente estoy en el Instituto de Tecnología Química, que es un centro puntero y que estamos trabajando sobre ello, pero también que estoy en el momento, o sea, en el lugar apropiado y en el momento adecuado, porque en el Acuerdo de París, que se reunieron todos los gobiernos del 90% de la población mundial, determinaron que había que resolver ese problema para el año 2050 como tarde, porque si no puede ser una catástrofe a nivel mundial. Y en la Unión Europea están diciendo que incluso en el 2030, quieren adelantarse al 2030. Entonces justo coincide con mi carrera profesional, o sea, es justo lo que me queda a mí por... Entonces digo, es que parece que me hayan puesto eso en el lugar y en el momento apropiado y eso me motiva mucho como decir, voy a tener que aportar algo, mi granito de arena o el arenal, si puedo. Para responder a ese desafío. Has nombrado también antes a Chimo Quiñonero, ¿no? Sí, sí. Seguro que él, aparte de las clases de esa organización, también te dio o os dio a los alumnos y alumnas algún consejo. Si tuvieras que dar tú consejos a los futuros universitarios y también a los futuros investigadores e investigadoras, ¿cuál sería, Ana? Pues a mí me gustaría dar consejos sobre todo a las mujeres, ¿vale? A ver, el problema de las mujeres cuando van a empezar una carrera, yo creo que ahora ya ese... Como esos prejuicios de no hacemos una carrera de ciencias, yo creo que eso ya no está. Porque realmente en las carreras de ciencias hay tantas mujeres como hombres. Hombre, hay carreras en las que no hay lo mejor, no hay tantas mujeres, pero porque tampoco tenemos que pensar que la igualdad quiere decir que tengamos los mismos gustos. Somos distintos, el hombre de la mujer es distinto, se ve desde niños. Quien ve niños pequeños lo ve, que somos distintos. Pero no creo que tengan prejuicios de decir, ay, yo no entro a carreras si realmente es su vocación y les gusta. Y luego tampoco, por ejemplo, cuando hacen el doctorado tenemos las mismas chicas que chicos, incluso a veces más chicas. Y no hay ningún problema, todo fenomenal. Yo creo que el problema está en etapas superiores cuando ya empieza la época de que tú quieres formar... Normalmente, pues una mujer quiere formar una familia, se queda embarazada, tiene la maternidad, que siempre recae mucho más en la mujer, aunque queramos intentar que no, pero es así. Y entonces ahí es cuando el sistema echa para atrás a las mujeres, pero las mujeres hasta ese punto son igual de válidas. Las mujeres, vamos, son... Bueno, es que sacan... Mi abuelo lo decía, siempre decía, sacan mejores notas en proporción. Las mujeres que los hombres ya en aquella época, o sea, las mujeres podrían llegar perfectamente, pero la cosa es esa, que llega ese momento en el que, claro, tienes la maternidad de los hijos. Y entonces yo lo que diría es que, por favor, porque, por ejemplo, luego hay otras mujeres que dicen, bueno, pues lo dejo la maternidad hasta que me estabilice. Y no, es que si dejas hasta que te estabilicen, pasan 15 años hasta que te estabilice, pueden pasar perfectamente. Quien tiene que cambiar ese sistema. Exactamente, exactamente. Quien tiene que cambiar ese sistema, no que tengas tu vida personal de lado. Y yo lo que les aconsejaría es decir, no dejar la vida personal de lado, porque además, sí, será más duro, será más difícil, pero también la fuerza interior que tienes tú cuando te sientes satisfecho personalmente, te ayuda a ser profesionalmente, a prosperar también. Entonces, claro, el problema es eso, que se tiene que mejorar el tema de la conciliación, pero eso, que yo no dejaría de aparte ni unos sueños, ni los personales, ni los profesionales. Y ese sería mi consejo. Pero claro, sé que es difícil y que tienes que tener también, como he tenido yo, apoyo de la familia, de que cuando en los momentos bajos, yo, por ejemplo, me fui de postdoc con mi hijo de tres años, todos mis compañeros se iban solos, claro, y yo, ¿cómo me voy a ir con...? Y entonces, mi familia, Ana, después de todo lo que has hecho, ¿cómo te lo vas a dejar? Tienes también que tener... porque hay veces que sí, que tienes momentos bajos que digo, nada, no, mira, me quedo aquí y ya sigo, ¿sabes? Pero ese es el problema que yo veo en las mujeres, sobre todo. El problema está en el sistema, insistimos. No en las mujeres, claro. No, no, en las mujeres, por supuesto que no, en las mujeres son válidas, vamos, totalmente. Y eso, y que yo mantendría también, es otro consejo, es, pero que sean ellas mismas, que la vocación es algo irracional, es algo que te nace desde dentro, no hay que forzarse a otra cosa, sino lo que tú tengas vocación, la igualdad será cuando en lo que tú tengas vocación puedas llegar a lo más lejos, ¿sabes? Y sin tener tragas, eso sería la igualdad. Esa sería una palabra clave, vocación. La otra las traigo también de cuando has hablado de tu abuelo, cuando has hablado de Chimo Quiñonero y de Abelino y de Herme, aunque no hemos incidido en ello, pero está claro que en ambos está presente también organización, trabajo e ilusión, aparte de vocación. Estas son lo que resume el trabajo de los investigadores e investigadoras y el trabajo de estos cuatro referentes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pasión por su trabajo, sí. Pues, Ana, Ana Primo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Gracias a ti, Luis, por darme esta oportunidad. Y seguiremos hablando de esas respuestas a ese desafío que, como decías, en Europa se establece en el 2030, a nivel mundial en el 2050, pero a los que trata de responder desde ya el Instituto de Tecnología Química y, en este caso, vuestro grupo. Ana, mil gracias. ¡Gracias!